Fue el 14 de junio de 1993. El Papa Juan Pablo II, apodado el viajero, acudía a la aldea almonteña del Rocío como un peregrino más. Llegaba en helicóptero entre fuertes medidas de seguridad. Miles de fieles esperaban para verle. A las puertas del santuario estaban el capellán, el alcalde de Almonte y el hermano mayor de la hermandad matriz. El pontífice pisó las arenas del Rocío entre aplausos y vítores. Muchísima expectación para acoger a su santidad, que saludó a todas las autoridades a las puertas del santuario. Juan Pablo II se postró a los pies de María Santísima del Rocío durante varios minutos y los numerosos fieles lo acompañaron en silencio. Bendijo uno a uno a los impecados de todas las hermandades del Rocío, alineados para la ocasión, y se asomó al balcón para dirigirse a todos los presentes. Se hizo notar el compás de las palmas de los rocieros. ¡Vamos, rocieros! ¡Exceleramos! ¡Vamos, rocieros! Las palabras del pontífice fueron de agradecimiento. Se mostraba profundamente alegre de culminar su visita peregrinando a las marismas de la aldea. Es para mí motivo de honda alegría, de acción de gracias, culminar mi visita apostólica a la diócesis de Huelva, peregrinando a estas marismas en las que la Madre de Dios recibe. En la romería de Pentecostés e incesantemente durante todo el año el vibrante homenaje y devoción de sus hijos de Andalucía y de muchos otros lugares de España. Con su discurso puso en alza la entrega y el compromiso de todo buen rociero venerar a la Santísima Virgen del Rocío, la Madre del Cielo. A esa multitud incontable de romeros he querido unirme ante esta bellísima imagen de la Virgen para venerar a nuestra Madre del Cielo. El Papa se mostró visiblemente feliz de pasar tan especiales momentos aquella hermosa tarde en el bonito paraje de Almonte ante el bendito santuario en el que oró por la Iglesia y por el mundo. Alabó a María, la Virgen del Rocío, la Blanca Paloma, la Madre de Dios y bendijo a los romeros. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté siempre con todos vosotros, rocieros peregrinos, que desde tan diversos lugares habéis llegado a estas marismas almonteñas para reuniros con el Papa en este santuario. Se entrecortaban sus palabras por los aplausos del público expectante mientras Juan Pablo II pedía al mundo que se hiciera rociero. No faltaron los solés al unísono para terminar rezando tres Ave María con los peregrinos y cantando la salve rociera. Antes de despedirse y quedar marcado para siempre por aquella experiencia romera, volvió a postrarse bajo los pies de la Virgen, se despidió de las autoridades y se marchó pisando arenas rocieras, envuelto por el clamor de su gente, esos testigos, compañeros de emociones, que ya jamás lo olvidarían. Al año siguiente, en 1994, se colocó un azulejo en el interior de la ermita y otro en el por siempre llamado Balcón del Papa. Ya en 2002 se erigió frente a la ermita un busto del pontífice. La visita del Papa conmovió a todos aquellos que sienten tan cerca del corazón a la Blanca Paloma y que entienden mejor que nadie lo que significa ser caminante, andar por las arenas siempre con un objetivo. 14 de junio de 1993, una fecha que haría aún más grande, si cabe, la Romería del Rocío.